Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta tercera tertulia del programa de tertulias de Confenalco desde el Teatro Municipal de Jardín para hablar de música, de historias de la vida, de la calle, del coleccionismo, para hablar de las canciones, de eso que nos mueve el alma. Mi nombre es Santiago Arango y es un gusto saludarlos. Gracias por estar aquí conectados con nosotros. Vamos a hablar de rock and roll, de cómo el rock and roll llegó al suroeste de Antioquia, cómo el rock and roll ha cruzado los municipios, cómo los parches se han armado en Támesis, Jardín, en Andes y en otros municipios de la zona. Y para eso tenemos dos invitados, a Freddy de Andes y a Pátula, que está conectado con nosotros. Compañeros, ¿cómo va la vida? ¿Bien o no? Bien, bien. Bien, bien. Buenos días, Santiago. Buenos días. ¿Cómo va el rock and roll? ¿Cómo se conectaron ustedes con el rock and roll? Freddy, vos cómo te anclaste a ese sonido del rock and roll? ¿Quién te infectó? A ver, todo se remonta a la década de los años 80 en el colegio Liceo Juan de Dios Uribe, del municipio de Andes, muy ligado también por esa época al grupo de los Boy Scouts. Ahí de pronto había, digamos, un nicho de adolescentes, de jóvenes inquietos hacia este género musical vinculado a la señal FM de ese entonces, las emisoras que transmitían dicho género por la radio. Y obviamente lo que decías ahorita, amigos coleccionistas que tenían, digamos, la solvencia económica para acceder a los diferentes acetatos porque no era fácil. No era fácil, pues, digamos, acceder o conseguir el género musical del rock por aquella época. De pronto, Pato, y lo vas a acordar de los primeros discos que empezaste a ver circular por ahí, las pastas que la gente tenía, esos discos tan preciados que, uy, aquel man tiene este álbum de Sábat o de Judas. Sí, pero claro, por supuesto. Por lo menos aquí en Jardín teníamos ciertos amigos que ya coleccionaban, que ya eran mucho mayores y nos veían muy pequeños y no nos prestaban. Entonces, nos manteníamos detrás de ellos para que nos prestaran algún disco, nos grabaran algún cassette. Amigos como Jaime Muriel, que en paz descanse, Héctor Muriel, Diego Montoya. Otro amigo aquí, que le decíamos el Poison, Juan David Álvarez. Fueron los primeros coleccionistas. Ya después, con el tiempo, con la comercialización, ya todos fuimos accediendo un poco porque incluso hubo un almacén acá que se llamaba La Colmenita y nos traían toda la música que le encargáramos. Discos nacionales, porque en aquella época se prensaba todo. Como que Sonolux o Discos Victoria no sabían qué era lo que estaban prensando, prensaban de todo. Entonces, ahí alcanzamos a ir engrosando la colección desde un principio. La música tiene ese encanto de circular de mano en mano. A veces la gente, digamos que ha pasado que era muy tocada, muy quisquillosa para compartir un material en medio y pasaba mucho y la gente recorría hacia grandes caminatas de Buenos Aires a Manrique o de Manrique hasta Bello, en fin, para copiar una pasta, para regrabar un cassette. En el caso Pátula del Suroeste, la gente, dado que digamos era quizás un poquito más difícil acceder a esa información, el que tenía compartida o era receloso. ¿Cómo funcionaba ahí la transacción? No, mucho recelo, mucho recelo. Eso era un problema realmente serio, más acá que era tan escaso. Mucho recelo, no había pues como esa, digamos, esa manda rockera, no. Los rockeros, y más en esa época, eran más bien distantes entre sí. Eran muy pocos los amigos que le prestaban a uno la música. Uno recurría mucho. Yo, por ejemplo, descubrí discos La Vera Cruz. Cada que tenía un día libre, me volaba para Medellín, me traía una cajada de casetas grabadas. Eso descubrí yo. Entonces, hacía lo mismo. Amarraba eso como un tesoro y si no me traían un buen material, yo no prestaba el mío. Así de sencillo. Y los parches, ¿cómo eran esos lugares que se fueron consolidando en los municipios? Freddy, esos espacios que fueron conquistando para ustedes una esquina de un lugar del municipio, el atrio de la iglesia, en fin, la casa de un amigo, una terraza. ¿Cuáles fueron esos primeros lugares que vos recordás que te tocaron habitar? A ver, cuando yo ingreso al Liceo Juan de Dios Uribe, en el municipio de Andes, estudio en un tercer piso y una tarde cualquiera yo escucho un sonido que para mí era extraño. Pido permiso para ir al baño. Bajo al primer piso y en los talleres de metalistería de la modalidad industrial de dicho liceo, yo veía a unos jóvenes con unos overoles untados de grasa, pegados a unas máquinas, a unos tornos, a unas limas, ejerciendo dicha labor y una grabadora al fondo con una música que para mí era nueva. Entonces, me pego de la reja a mirar, veo los muchachos ejerciendo pues esta labor, luego me doy cuenta que es un asunto académico, estaban en prácticas en ese momento, habían salido de sus aulas de clase a dichos talleres y ahí de pronto, digamos, es como la primera o una de las primeras conexiones o acercamientos a dicho género. A partir de ahí, la sala de una casa de cualquier amigo, el charco San Francisco del río San Juan en el municipio de Andes, acampadas, el parque, el atrio, en fin, cualquier cantidad pues de lugares, las terrazas, las terrazas de las casas de los amigos, el amigo que la mamá y el papá lo dejaban solo el fin de semana porque se iban a citas médicas a Medellín y entonces armábamos pues el parche, armábamos la fiesta y precisamente a socializar y a conocer eso que hablabas ahora, de ese egoísmo que siempre existió, ahora YouTube no lo permite, la música estaba ahí en las manos pero había un egoísmo que hacía que si usted me iba a prestar algo era porque yo también tenía algo que prestarle o intercambiar pero que realmente pues lo descrestara o le gustara porque yo no sé que ese egoísmo de alguna manera, de alguna forma también como que se prestaba para que se generara cierta competencia en conseguir buena música, no me iba a quedar, no nos íbamos a quedar con los cinco cassettes o los dos LPs que habían salido solamente porque no podíamos acceder a más, entonces era una competencia que nos hacía conseguir más música pero obviamente permeado por mucho mucho egoísmo. En cuanto a la consecución, Pátula decía que de Medellín él traía música, a todos nos sucedió, nosotros tuvimos la fortuna inicialmente de conocer a Eliezer, el del hit musical que inició en Junín, en una caja de cartón llena de LPs traídos desde Venezuela, traídos desde el extranjero y recuerdo, qué sé yo, las colecciones de Arcángel de Venezuela, de Barón Rojo, de Metálica, de Exodus, luego Eliezer pasa de Junín al centro comercial La Playa, si no estoy equivocado, y ahí ya nos volvimos clientes permanentes de él, trabajábamos los fines de semana en los diferentes supermercados y tiendas de Andes para ir a comprarle música a él y luego surge la cortina de hierro en radioactiva que se convierte en una despensa demasiado grande para nosotros a través de Mauricio Bullmetal, el baterista de Masacre en ese entonces, nos abrió un espectro demasiado grande para empaparnos, no había internet, entonces escuchar la cortina de hierro todos los domingos en la noche era, digamos, la biblioteca, la biblioteca del conocimiento y del saber para nosotros, acceder a la música e informarnos. Creo que fue clave también ese intercambio que él tuvo con bandas de Noruega, bueno, con muchas bandas europeas fue vital ese proceso ahí, ese aporte del Bullmetal. ¿Cómo era la reacción y cómo fue precisamente el habituarse la comunidad a la entrada del rock and roll, del metal, a la entrada de un sonido, de una estética? ¿Cómo fue precisamente ese diálogo con la iglesia, con la comunidad, con los padres de familia, con los colegios? Pues cuéntenos un poquito ese proceso de manera sucinta, porque no ha sido fácil y esa es una característica no solo de Támesis o de Jardín o Eurrao, del Carmen de Viboral, de Guatapé, sino que también de Medellín y de las grandes ciudades. ¿Cómo fue allá? Cuéntanos, Pátula, empecemos por ahí. Pues acá muy difícil, era prácticamente un tema oscurantista nuestra afición por el rock and roll y el metal. Socialización con las autoridades eclesiásticas nunca tuvimos, nunca tuvimos. Lo de nosotros era de acampada, de charco, fue un círculo cerrado de jóvenes de acá de Jardín que buscábamos, era más que todo este espacio de identificación por fuera, íbamos a conciertos, era a Andes o a Medellín. Esto aquí en Jardín, en los finales de los ochentas, principios de los noventa, era más bien difícil, era cosa de aficionado nada más. No hubo así como algo concreto a nivel comunitario. Fue algo, un círculo totalmente cerrado, algo oscurantista prácticamente, desconocido para la comunidad. Un gueto. Nos veían como un gueto y nos veían como personajes indeseables en esta comunidad. Por la vestimenta negra. Se lo miraban de esos rayos, de una comunidad de grato, muy allí. Eso, a este no lo han matado porque este es nieto de tal, a este no lo han matado porque es hijo de tal. Pero esos deben estar por allá en la planta o en Charco Corazón matando gatos. Era un tema pues como de tabú, éramos casi un tabú en ese entonces. Y nos consideran... Hay un disco muy bello que existe de unos músicos de la ciudad de Maggio que crecieron allí, Maggio, Mario Giraldo y otros músicos, André, que se llama Charco Corazón. Sí, es correcto. Que tiene mucho que ver con las músicas del mundo. Un disco de hace ya casi 15 años, les recomiendo que lo consulten. Sí, señor. Sí, hablamos un poquito vos ahora de tu experiencia precisamente a la hora de habitar el espacio público. Cómo era habitar el espacio público y cómo era ganarse un espacio y una voz en la cotidianidad del municipio, para lo cual era nuevo y rompía precisamente desde las prácticas culturales, pero también desde la mirada del universo a través de la música, en fin. Fue muy difícil, fue muy difícil porque nosotros accedemos al género como tal en la década de los ochentas, ya anterior a nosotros, había, digamos, otras generaciones que habían sido permeadas en la década de los sesenta, de los setenta, obviamente pues con otros géneros, pero que de alguna manera lo estábamos heredando de ellos. Andes, afortunadamente, ha sido una plaza demasiado roquera, fuimos de alguna manera participantes de todo esto y ganarnos los espacios no fue fácil, para nada, todo lo contrario. A nosotros el cura del pueblo nos pulpiteó, nos estigmatizó, nos señaló. Nosotros estamos vivos de milagro porque vivimos una coyuntura muy violenta, estamos hablando de todo el fenómeno paramilitar en el suroeste antioqueño. Nosotros fuimos amenazados de muerte por vestirnos de negro, por tener una calavera tatuada en una camiseta, por tener un arete, por tener tres crespos, qué sé yo. Entonces, todos estos comportamientos, de alguna manera, de grupos adolescentes, de tribus urbanas, obviamente no era bien visto por esta sociedad de mentalidad conservadora, por esta sociedad goda. Entonces, esos espacios nos los ganamos codo a codo, luchándolos. Y montar un bar de rock en Andes no fue fácil, hacer un concierto de rock en Andes no fue fácil. A la par, hay un hecho particular y es el suicidio de un joven que los papás lo ligan a toda la movida rockera que estaba sucediendo en el momento. Entonces, se nos viene la iglesia encima, se nos vienen las autoridades. Afortunadamente, en ese contexto y en ese momento de la historia, tuvimos un alcalde que salió a ponerle el pecho a la comunidad a decirle, esos muchachos no me los tocan, esos muchachos vengan para acá, vamos a armar grupos juveniles con ellos, vamos a darles participación en formación artística, cultural, juvenil, qué sé yo. Y eso, de alguna manera, se presó para que hubiese un choque generacional entre nosotros, nuestros padres y obviamente toda esa generación que nos estaba viendo de alguna manera con malos ojos. Y eso repercute en el primer concierto que se hace con Kraken en el municipio de Andes, que no fue el primer concierto de rock que se hace en Andes. El primer concierto de rock que se hace en Andes se hace con un grupo de Bogotá que se llamaba Alerta Roja y Perseo de la ciudad de Medellín en el Coliseo, Pedro Antonio Restrepo Escobar, Carretera Destapada. Un concierto que estaba programado para las 8 de la noche, empezó a la 1 de la mañana porque no fueron conocedores del distanciamiento, de la distancia, perdón, que había por carretera entre Medellín y Andes. Militarizaron el pueblo, casi no lo dejan hacer. Y como siempre, se acabó el concierto y no pasó absolutamente nada. Estas historias son importantes para construir la memoria de la música de las distintas regiones de Colombia. Ese documental que habla del nadadismo, que habla del metal en Andes, es clave que fue el ganador de un estímulo al ministerio. Invita a todos los que están conectados para que lo sigan. La Pestilencia, Masacre, Postguerra, Kraken, Franquia Muerte, digamos, fueron bandas que empezaron a circular por ahí, entre muchas otras agrupaciones. ¿Qué conciertos los han marcado a ustedes en, digamos, toda esta pasión y en esa conexión con el rock and roll, con la vieja guardia? Por ejemplo, Apátula, ¿un concierto que crea haya sido memorable? Memorable, no sé por dónde empezar, tanto por nacionales como por internacionales. Principalmente, principalmente, el concierto que más me marcó a mí fue el concierto de Motorhead en Bogotá, que esa es mi banda favorita de todos los tiempos. Acá en la región, que me haya impresionado bastante. El concierto de Kraken en el estadio fue, uff, fundamental para la historia de nosotros acá en la región. Otros tantos conciertos que me han gustado mucho, me gustó mucho cuando trajeron una banda de Brasil a Sinforoso. Eso fue un esfuerzo, fue para nosotros una total novedad, una banda de heavy metal muy bacana. Me dejó, pues, gratamente impresionado. Todavía lo recuerdo y me volví muy fanático de la banda. Una banda llamada Siren. Me pareció muy chévere. Las semanas, pues, de la juventud y la cultura que he podido participar en Andes, que han traído bandas muy bacanas al parque... ¿Cómo se llama? El parque acuático. Aeroparque Mario Aramburo. El parque Mario Aramburo. Trajeron unas bandas muy chéveres en los últimos festivales. Bandas, pues, muy representativas del sonido local. Del sonido antioqueño. Del sonido de Medellín. ¿Cómo ha sido precisamente el comportamiento de la creación de bandas? El movimiento del circuito de conciertos, el circuito de bares en la región como tal. No solo en Jardín y en Andes, sino también en Támesis. Pues, Urrado, que queda mucho más hallacito. Pero, ¿cómo ha sido con Fredonia también, que está por ahí, por esos lados? ¿Cómo ha funcionado, digamos, históricamente? ¿Cómo harían ustedes el paralelo de lo que fue en los 80, que era mucho más difícil, pero, digamos, ya en los 90, que empieza a expandirse en el departamento? Y si lo traemos en paralelo con lo que pasa hoy, uno creería que tendrían que circular muchas bandas hoy, siglo XXI, más acceso a los instrumentos, más capacidad instalada, casas de la cultura que han crecido también, programas como Altavoz Antioquia, que, por ejemplo, tuvo un masacre, a masacre y a ir a juntos, tocando en Andes, que fue un concierto muy bello, hace unos seis años aproximadamente. Ese concierto fue brutal. Estuvieron los Petit Fellas, digamos, de otra corriente, pero que es una banda también, como top en este momento, Coffee Makers. ¿Cómo hacen ustedes la lectura desde un ejercicio analítico de aquel momento, de cómo se accedía a la información, cómo circulaba, qué bandas sabían, quiénes tocaban, trayéndolo al momento actual, donde uno diría, bueno, las vías han mejorado, el acceso a la información cambió. Freddy, empecemos con vos. El acceso a la información cambió, pero nos inundó el reggaetón. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta, sin darle como más vueltas a buscar de pronto dónde está la respuesta para ahondar y explicar por qué está sucediendo esto. Estamos inundados de reggaetón por todos lados, entonces yo creo que va a ser bien difícil de pronto. Igual siguen haciendo esfuerzos. Yo conozco la trayectoria de Hidra Venosa en Urrao, retomando de pronto un poquito más hacia atrás. En Fredonia estuvieron unos amigos que se llamaron los hijos de la criada. En Jericó están los amigos Pimienta con... ¿De Roca la Perra? Sí, el festival de Roca la Perra. Pero bueno, se me escapa el nombre de la banda de ellos allá en Jericó. En Andes siguen vigente dos grupos, dos grupos amigos. Están los muchachos de Muladar y de Antagony. Ellos siguen allá en el proceso. Adivarios está también. Ah, claro, Adivarios también, claro que sí. Ese parche también de Hidra Venosa. Claro que sí. No sé, yo pienso que ahí de pronto también como que ahondar en los diferentes contextos sociales de lo que ha pasado en estos pueblos. Ahorita la pandemia acaba de terminar con los bares de rock que habían en Andes. Ya bares de rock en Andes prácticamente no hay. Aquí en Jardín, afortunadamente, Oscar el Gato, a quien apreciamos tanto, y aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a él. Él es vital en este proceso. Él lleva 15 años con Lunática, un bar de rock acá en el municipio de Jardín. Y la pandemia no lo acabó y tampoco se dejó acabar. No sé qué habrá pasado en los otros municipios. No sé qué pasará de pronto en este momento en Jericó, en Támesis. Cómo estará la movida en el momento. Y retomando de pronto un poquito ahora lo que decías del Festival de Altavoz. Tampoco fue fácil, Santiago. La esposa del alcalde de ese entonces se le ocurrió en el Parque de Andes, sabiendo que tenía conocimiento de la fecha que ustedes habían propuesto para hacer la final de altavoz ahí, a ella se le ocurrió la magnífica idea de hacer una actividad navideña y hubo que prenderle las redes sociales porque no nos íbamos a dejar quitar el espacio del parque porque nos querían mandar a hacer el cierre de la final de altavoz al aeroparque. Y acceder al aeroparque para la juventud de Andes iba a ser difícil porque obviamente necesitaban desplazarse, necesitaban hidratación, necesitaban consumir alimentos allá y hubo que pelearle por redes sociales y ganamos ese espacio. Es que nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil este tipo de espacios. Yo he pensado con el tiempo de que por eso es que apasiona y por eso es que es rico el rock and roll porque no ha sido fácil todo este tipo de espacios. Entonces, cuando se accede demasiado fácil a las cosas, como que no le encontramos de pronto el mismo valor, las mismas ganas o el mismo sentido. Frey, me inquietó, nos quedan cuatro minutos, pero me inquietó lo que decías del reggaetón porque uno digamos, dar la responsabilidad al reggaetón. ¿Cuántas bandas de reggaetón hay, por ejemplo, en el Ciudad Este? ¿Y cuántas de rock? Es que por eso le digo, es un asunto demasiado complejo y sí, puede ser una respuesta fácil de mi parte decir estamos inundados de reggaetón, pero es que la industria como tal nunca ha apoyado este género. Usted mismo lo sabe, Santiago, la industria nacional nunca ha apoyado el rock. De pronto también ahí está, digamos, como la clave para que el rock siga siendo, digamos, ese género irreverente, contestatario hacia la sociedad. Lo que pasa es que una cosa es ser artista y otra cosa es ser entretenedor de públicos. Entonces, ahí tenemos a este género entreteniéndonos el público y a estos otros pelados tratando día a día de formarse como artistas. Ahí nos podemos quedar hablando de ese tema. Sí, aquí podemos amanecer. Yo creo que le queda la tarea a Confenalco también porque es un tema bacano para propiciar el diálogo, la discusión, los aprendizajes. Para los dos la pregunta, empecemos con Pátula. ¿Cómo el rock and roll cambió la vida, crees vos, de los jóvenes en jardín? ¿Qué fue lo que les entregó? ¿Qué aportó a su visión del universo, a su cosmogonía? Básicamente, precisamente como esto que decía Freddy, como ese sentimiento reaccionario, reflexivo, de no tragar entero toda la información o todo lo que nos viene de afuera, como de ser personas con mucho mayor criterio, personas luchadoras también, de manejar las cosas con mucho mayor reflexión, creo yo. Porque hoy por hoy los amigos rockeros que me sobreviven de acá, de Jardín, son gente bastante, que aprecio mucho, que uno los ve y siguen todavía en la nota, siguen todavía en su onda, y bien, bacano, con mucho corazón por la vida, haciendo las cosas a conciencia. No sé, me parece lo más importante de la gente que está en el rock and roll es como su sentido, su conciencia social, o su criterio social, me parece lo más importante. La reflexión, lo crítico. La reflexión, lo crítico es lo que prima en esta comunidad. Eso creo que es importante, y eso creo que es importante con relación a lo que mencionaba ahorita, con el género urbano, y es que el rock and roll se construyó esa historia, y tiene esa relación, y pues solo podemos ir, digamos, a pensar un caso en la historia del rock en general, como fue Woodstock, que fue todo ese reclamo y esa protesta contra la guerra de Vietnam, por dar un ejemplo, por citarlo, son un ejemplo, pero son muchos más, lo hemos visto en tantas canciones que ha hecho masacre, o en el disco que acaba de lanzar Vitamines Morte en el río de los muertos, que es la reflexión del río Magdalena, y los muertos, y llevándolo, y conectándolo precisamente con la historia universal. En fin, Freddy, ¿cuál es la banda que a vos te cambió la vida para cerrar? En mi vida hay dos bandas que me marcaron, y es Kraken, guardé una bonita amistad con Elkin Ramírez, Elkin se volvió un ciudadano del municipio de Andes, porque encontró allí, digamos, eco en su mensaje, y obviamente masacre. Son dos bandas para mí que sus contenidos, sus letras, la profundidad con la que tanto Alessio Kendo, como Elkin, plasmaron esas letras allí, del cuestionarnos como sociedad, de ir en contracorriente, con lo que nos establece el sistema, eso de alguna manera lo que decía ahora Pátula, es lo que ha hecho que pertenezcamos a un colectivo de alguna manera más reflexivo y más crítico con lo social. El día que el reguetón empiece a cuestionar la institucionalidad, ese día deja de sonar en las emisoras y ese día se vuelve interesante. Quiero cerrar esta conversación agradeciendo a Freddy y a Pátula, precisamente a Confenalco y a este programa Tertulias Jardín, por propiciar la reflexión, pero lo que vos decís es importante, la necesidad en un momento actual como el que estamos viviendo, con una pandemia, con los líderes sociales, con las desigualdades económicas, con el cambio climático, con la disrupción tecnológica, las brechas digitales y brechas cognitivas. Qué importante es que la música nos invite a pensar y que nos ofrezca también la posibilidad de tener otras perspectivas del mundo. Muchachos, hubo un gustazo conversar con ustedes, gracias por este tiempo y por permitirme aprender de esos procesos en el suroeste. Un abrazo muy grande a Lucía Cárdenas por la invitación. Cuídense mucho y Pátula, gracias Freddy, gracias. Gracias a vos, Santi. Santiago, muchas gracias a usted, a las directivas de CONFENALCO por invitarnos a participar de este espacio y también para de alguna manera empezar a partir de acá a darle inclusión a este teatro con el género musical del rock y todas las otras manifestaciones artísticas que ya ellos en buena hora empezaron a difundir desde este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Así sea. Larga vida al rock and roll. Para todos, gracias. Hasta la próxima. Chao. CONFENALCO CONFENALCO